Bienvenidos mis queridos amigos, recuerden que están en Estilocracia, donde cada día te recordamos que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Estilócrata, si estás buscando conocer a algunas de las personalidades más raras y tóxicas del mundo, si cuando haces cuenta de tus relaciones pasadas, te das cuenta que te afanas por enredarte o relacionarte con personas de personalidad extraña y nociva, estás en el lugar correcto. Aquí, en Estilocracia, nos especializamos en darle la bienvenida a las personas más interesantes y fascinantes de la Tierra para presentártelas a ti. Así es, amigos, hoy les presentamos una lista de las personalidades más tóxicas que podrás conocer en tu vida. Desde la neurótica, que no tolera las pequeñas frustraciones de la vida, hasta la envidiosa, que siempre desea lo que no tiene. El objetivo del video es que te des cuenta, ¿qué compartes de estas personalidades? ¿Crees que todos tengamos algo de ellos? ¿Por qué crees que a veces parece que nos gusta relacionarnos con este tipo de personas? Para descubrirlo, primero tienes que identificar estas personalidades. Comenzamos. 1. Personalidad. La neurótica. A pesar de que es un rasgo que muchos podemos llegar a presentar, pues es una inestabilidad en nuestras emociones. Es hasta que llega a perjudicar nuestras relaciones interpersonales cuando ya se considera un problema. Las personalidades neuróticas no toleran las pequeñas frustraciones que trae la convivencia con personas que no piensan o viven como nosotros, llegando a manifestar sus desacuerdos con conductas infantiles. 2. Personalidad manipuladora. Pero no se preocupen, no están solos en esta aventura, pues también tenemos a la manipuladora. 3. ¿Quién sabe cómo contar historias conmovedoras para sacar provecho de los demás? Con este tipo de personalidades hay que tener mucho cuidado, pues tienen una gran labia y saben muy bien por dónde entrarle a la gente. Son expertos en contar historias que logren conmover a quienes las escuchan, pues detectan las debilidades de los otros. Los manipuladores o manipuladoras roban energía, ya que normalmente buscan a otros para contar tragedias y con ellas sacar alguna ventaja de quienes crean sus cuentos. 3. Intolerante. Y no podemos olvidarnos de la intolerante, llena de prejuicios y estereotipos retrógrados, incapaces de ver que en la diversidad hay riqueza. Los intolerantes juzgan a los demás simplemente porque son distintos o piensan diferente. Siguen estereotipos muy marcados de aquello que creen correcto y sus creencias pueden estar basadas en pensamientos retrógrados. 4. Autoritario. También tenemos a la personalidad autoritaria, quien cree que su voluntad es la única que cuenta y no aceptan críticas. ¿Conoces a alguien así? Para esta gente, su voluntad es la única que cuenta. El poder para ellos es control y tienen una idea muy alta sobre sí mismos. No aceptan críticas, ni que los contradigan. Su voluntad siempre será la norma. Buscan a quienes desobedezcan y creen que su criterio es el que vale. Amigo estilócrata, ¿estás listo para deshacerte de estas personalidades tóxicas y rodearte de gente más interesante? Déjanos tus comentarios en la caja de abajo y no olvides darle clic a la campanita para saber cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!